Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Habla TV. No puedo empezar el programa sin presentar a mi amigo y compañero Juan Carlos. ¿Cómo estás? Hola, Adriánita. ¿Cómo estás? La verdad que estamos contentísimos de estar nuevamente en esta quinta emisión del programa. ¿Qué es? Estamos muy contentos de poder brindarles entretenimiento, diversión en sus hogares y qué mejor con la compañía de una mujer muy preciosa, hermosa, divina, inteligente, espectacular como es Adriánita. La verdad que me siento muy feliz de hacer una coanimación contigo. No, yo también me siento muy orgullosa y tengo un honor trabajar contigo porque la verdad que eres un compañero muy bueno, que siempre estás preocupado de todo. Y aparte que soy un padre abnegado, cocino en mi casa, lavo, flancho, hago todas las cosas que un padre abnegado hace. Ah, ya. Entonces voy a llamar a tu esposa. No, no, no me va a dejar mentir. Mi esposa todos los días la atiendo muy bien. Ah, muy bien. Qué bueno. Así tienen que ser todos los hombres, ¿sí o no? Ahí están mirando. Juan Carlos, cuéntame qué tenemos ahora en el programa. Las cámaras de habla de TV estuvieron, estuvieron una capacitación muy importante que dieron nuestros amigos de Cider Perú organizado por grupo Santa Fe en Micuya. Ah, mira qué bueno. En el centro de convenciones Micuya. Ellos estuvieron ahí capacitando a todo el personal obrero en lo que es mano de obra calificada. Ah, perfecto. Ellos nos dieron unos souvenirs. Ah, qué lindo. Tenemos unos cuadernitos, nos dieron unos folders, nos dieron un polito, nos dieron todo, todo, todo. Nos dieron unos polos impresionantes aquí de Cider Perú. Qué bueno, qué bueno. Y también nos dieron, ¿qué es esto, Adri? Ay, Juan Carlos, por favor, eso no lo puedes hacer así, no lo tenés que sacar. Pero, me tenés podrido, Adri, todas tus cosas acá. ¿Qué tenés, qué tenés, qué tenés en la cabeza, viste? No, bueno, nuestros amigos de Cider Perú estuvieron con toda la gente aquí en Tacna haciendo una capacitación para todo el personal obrero. Y muy pronto, la próxima actividad, van a tratar temas como que es construcciones o viviendas antisísmicas. Es muy importante para nuestra ciudad, ¿verdad? Exactamente, sí, porque nosotros somos una ciudad con muchos temblores, zonas sísmicas, así que es muy importante eso de las casas. El sábado último hubo un temblorcito pequeño, ¿verdad? Ah, claro. Ay, no, qué miedo, qué miedo. No, de verdad. Vamos con la nota, vamos a ver. Hola, una semana más nuevamente en Santa Fe. Para observar las lindas cosas que Santa Fe nos ofrece, por ejemplo, como estas lindas mayólicas para el baño, de repente los vitro de diferentes colores, o quizás los nuevos diseños que uno en su casa quiere tener, como por ejemplo una linda cocina, un lindo baño, lindos pisos con mayólicas increíblemente hermosas, o algo súper sofisticado como ya pues el porcelanato, ¿no? Pero todo esto es realmente hermoso, pero todo tiene un precio, y de repente es el problema de muchos de ustedes. Tranquilos, que nosotros y Grupo Santa Fe encontraron la solución. Como les decía, ahora eso es posible, porque Credis Concha y Grupo Santa Fe se unen para construir, remodelar o ampliar tu hogar. Ahora vas a poder tener la casa soñada, la casa que siempre quisiste, con todos esos lujos, con ese baño increíble, con tu jacuzzi, porque el Grupo Santa Fe y Credis Concha te van a dar una facilidad increíble. Te dan unos beneficios y te prestan hasta 50.000 soles para que tu casa sea la casa soñada, la envidia de todas tus vecinas. Te prestan, como te digo, hasta 50.000 soles, no te piden aval y tienes hasta 36 meses para pagar. Dime si no vas a venir corriendo a sacar tu préstamo. Yo la verdad que ya voy a, ahorita mismo voy a llamar a mi marido y le voy a decir, ¿sabes qué? Ya, quiero mi casa ahorita. ¿Te acuerdas de esas revistas que siempre vemos nosotros las mujeres que decimos, ah, yo quiero tener ese baño, yo quiero tener esa casa? Bueno, chicas, ahora ya van a poder hacer todo eso y ustedes también, los hombres que quieren tener su bar, que quieren tener su espacio, privacidad, van a venir ahora, van a poder elegir las lindas cerámicas, los vitro como les enseñamos la otra vez, todo, todo, todo lo que ustedes necesitan para su casa de mejor calidad. El Grupo Santa Fe con atención personalizada, ellos mismos se van a ayudar para que tu casa quede increíblemente hermosa. Y lo único que te piden para hacer esto posible es ingresos de 350 soles, tu recibo de agua o luz, sustentar tu ingreso y, bueno, el DNI del titular para que de una vez tengas tu casa soñada. O, como te digo, puedas remodelarla. O, ¿sabes qué? No sé, puedes hacer el cambio que tú deseas a tu hogar, haciendo de que tu casa quede con un diseño, una calidad que solo Grupo Santa Fe te puede dar. Así que no lo dudes, no le pienses y vente corriendo para que te informes más acerca de esta súper promoción que Santa Fe y Grupo Escocia te están brindando. Ya mi amigo Juan Carlos ha venido a sacar su material para construir su casa, se ha llevado un montón de cerámica, se han llevado porcelanato, ya ha venido con su carrito empujando. Así que ya saben, si tú quieres hacer lo mismo, no te olvides de venir a Grupo Santa Fe que te van a dar mucha más información. Bueno, muy interesante esa nota de Santa Fe. De verdad que interesantísima. Así que la próxima vez también van a, nuestro amigo Isidro van a hacer una copalización muy importante. Hay que estar atentos a eso. Nosotros queríamos hacer un agradecimiento a Adrianita, a El Pollo Real, por habernos brindado las instalaciones para poder hacer nuestra emisión del programa. Y queríamos llamar a nuestro amigo El Moradito Rendidor. Ay, mirá que trae. Ahí está El Moradito, nos trae un pollo deliciosísimo, El Pollo Real. Moradito, ven, ponte acá al centro, al centrólogo, ven, ven, pasa compadre, pasa, pasa, no tengas miedo, no tengas miedo. No, pero voltea las cámaras. La gente te quiere conocer, quiere saber quién está detrás del Moradito Rendidor. No, no, es este, ah ya, es chitón, chitón. Ah, claro. ¿Qué te parece mi conimadora, la conimadora del programa, Adrianita, qué te parece? ¿Bien? Ah, sí, 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 sí. Está como tú, así una cinturita no sale, de verdad. Señora, ya saben, en casa se les acabó el gas con el Moradito Rendidor siempre, ¿sí o no, Adrianita? Sí, yo siempre lo uso. A ti te pasa siempre eso, ¿no? Sí, yo siempre lo tengo, hasta ahora lo tengo todavía. Tú cocinas espectacularmente, ¿verdad? Mirá, con el Moradito siempre me sale todo muy bien rico, sí. Mirá. Me dura, me dura un montón, me dura un montón. Mirá, de verdad. Sí, es una cosa espectacular. Así que ya saben, el Moradito Rendidor, abajo están saliendo los números telefónicos, ya lo pueden tener en casa en cualquier momento. Moradito, a ver, un bailecito, a ver, con toda la gente. Eh, 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 ¿qué pasa Moradito? ¿No puedes bajar? ¿Qué pasa? ¿Te veo un poquito gastado? No, 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 ahí está, está medio despostillado mi amigo Moradito Rendidor. ¿Se te escapa el gas? ¿Esta vez se te escapa el gas del Moradito o no? No, 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 no. ¿Tienes bien, bien y segura la pichina? Por ahí me dicen que se le escapa el gas, ¿no? Sí, ¿no? Se le escapa un poquito. Bueno, pues, nuestro amigo Moradito Rendidor va a estar siempre con nosotros aquí en el programa porque ellos apuestan por este, por este programa Habla TV. Vamos, ahora vamos a una nota importante, Arenita. Exacto, una nota que es muy importante para las mujeres y para todas las que quieren aprender a cocinar. ¿De verdad? ¿Como tú? Claro, como yo, quiero aprender. Intento, pero todavía no puedo aprender. Vamos con Piero, ¿verdad? Sí, Pierito, para ver qué nos preocupara. Pierito, que es un niño, un niño muy, 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 muy lindo, que cocina, él mismo lo hace, por si acaso. Sí. Así que vamos con esa nota con Ega Tour. Siendo Moradito, es lo máximo. Baila, baila. Eh, eh, ahora a Panava, a Panava. Baila, baila. Hola amigos, estamos en el segmento de Ahora Cocino Yo. Hoy tengo la oportunidad de preparar que quemar moleado. Los ingredientes son mantequilla, azúcar impampable, un huevo, harina que está condimentada por harina y polvo de hornear, cocoa y otra vez mantequilla para engrasar los recipientes. A continuación echaremos la mantequilla y el azúcar impalpable. Ahora empezamos a batir. Una vez que la mantequilla y el azúcar ya estén mezcladas, procedemos a incorporar el huevo. Ahora procedemos a batir. Una vez incorporado el huevo, procedemos a echar la harina. Ahora batir ligeramente. Siempre con ayuda de un adulto. Una vez hecha la mezcla, procedo a dividirla en dos partes iguales. Una vez dividida, echamos la mitad de la cocoa. Y procedemos a mezclar. Estos moldes no necesitan mantequillar. Son especialmente de silicona y pueden resistir a alta temperatura. A continuación procedemos a agregar una capa de color marrón, otra de blanca y así sucesivamente hasta llenar hasta esta raya. Esto lo llevamos al horno solo por 180 grados. Y bien amigos, nuestros queques marmoleados están listos. ¡Hasta la próxima amigos! Quiero agradecer a quien me deja Bella y Reluciente con productos de Evel, Saison y Essica. Para todas esas mujeres sofisticadas de todas las generaciones, corporación, Evel, Cor, lo imaginamos, lo hacemos. Oye, tu esposo debe estar contentísimo de verte así siempre. Sí. ¿O cómo llegas a casa? Así como estoy. ¿Así? Sí. Porque yo siempre uso estos productos de Evel, Saison, Saison, siempre, toda la vida me va aquí. Entonces es así, resaltar mi belleza. Y gracias, gracias a ellos por confiar en nosotros y poder apostar aquí en el programa. Así es. ¿Qué tenemos también, Adriánita? Bueno, muy interesante, exactamente. ¿Qué tienes, qué promociones Lafayette nos ofrece para ahora? Bueno, si quieres aprovechar estas fiestas patrias, puedes hacerlo en Lafayette. Puedes tener unos viajes a la isla de San Andrés a tan solo 899 dólares. No. ¿De verdad? Ah, qué bueno. Seis días y cinco noches. Nada de pasaporte, nada de visa. Ah, qué bueno. Después tienes playa, diversión y una rumba allá en Colombia, lo máximo. De verdad, Lafayette. Aprovecha estas fiestas patrias y también podemos conocer el Perú. Ah, exacto. Podemos irnos allá. Cusco, Chiclayo, Cusco, Arequipa, Trujillo, Cajamarca. Son tres noches de alojamiento a tan solo 109 dólares. A conocer el Perú, señores, con Lafayette. ¿Es verdad? Y también, ¿por qué no fuera del Perú, no? ¿Por qué no nos vamos a Buenos Aires? Lafayette tiene una promoción para Buenos Aires. Tres noches, city tour y desayuno por 515 dólares. ¿Cuánto? 515 dólares. Dios mío, señores, vayan, agarren, aprovechen ahora. A bailar tango, va a ir a bailar tango. Aprovechen las fiestas patrias, este receso que vamos a tener, las vacaciones y aprovechen para dar un viaje con Lafayette, que son los máximos y súper económicos, de verdad. Y bueno, ¿a qué te parece si ahora nos vamos a una pausa? Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Oye, vámonos a Cusco. Ya. ¿Has ido? No, no he ido. No, no he ido.